Siempre tengo la opción de elegir quien soy No es porque vengo de allá que debes saber a donde voy Siempre tengo la opción de elegir alguien Siempre tengo mi alma y mi corazón Mi mamá estoy alto, el que mi hable es digitado Y el que soy el último soltero de la ciudad Que ya me perdí la mejor oportunidad Que pronto pagaré precio de la soledad No creo que esté escrito mi destino Ando dibujando mi camino Su hueso jamás será recto en aspirar hacia el cielo Siempre tengo la opción de elegir quien soy No es porque vengo de allá que debes saber a donde voy Siempre tengo la opción de elegir alguien Siempre tengo mi alma y mi corazón Siempre tengo la opción de elegir alguien No estoy listo para casarme en la casa ¿Tú soñaste? Suena como cárcel No quiero ser preso de mi vida Definito, soy atraído Lo que haré que me dé miedo Las manisillas del tiempo Las manisillas del tiempo Siempre tengo la opción de elegir quien soy No es porque vengo de allá que debes saber a donde voy Siempre tengo la opción de elegir alguien Hoy el tiempo me ama Mi corazón, corazón No llores corazón Elijo la libertad Eso es mi posición Decisión, decisión De no seguir el control Yo quiero siempre tener la opción No quiero pararme Yo quiero despegarme No quiero pararme Yo quiero, no quiero pararme Yo quiero despegarme No quiero pararme Yo quiero... Siempre tengo la opción de elegir quien soy No es porque vengo de allá que debes saber a donde voy Siempre tengo la opción de elegir alguien Hoy hay siempre mi alma O mi alma Y mi corazón O mi alma